La Perico Dos mujeres bonitas, caramba, dos hombres guapos Dos hombres guapos Dos hombres guapos La cinta de tu pelo caramba Quiere salirse Quiere salirse Quiere salirse Quiere salirse al campo caramba A divertirse A divertirse A divertirse La María me quiere caramba, la Rosa me ama La Rosa me ama La Rosa me ama Hace lo que hace hermoso, caramba, dale un abrazo Dale un abrazo Dale un abrazo